¿Ya vio lo que está sucediendo en la colonia Unidad Modelo? Ah, sí, en el municipio de Monterreylic se formó un socavón y nuestro compañero Martino Cañas platicó con los vecinos, atendió este reporte porque precisamente este hundimiento, que propiamente el significado es ese, el socavón, está frente a una vivienda, frente a un domicilio y está obviamente causando problemas y riesgo para los vecinos de este sector de Monterrey. Adelante Martino Cañas, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, hola Eric, me da mucho gusto saludarte a ti y a la LIC allá en el estudio, así mismo a todo el auditorio, muy importante que conozcan esta información que estuvimos atendiendo desde la mañana, porque sí, así como ustedes lo comentan, los vecinos desesperados de todas las problemáticas que traen las lluvias, que el socavón, que la zanca inconclusa, que los baches, que los pozos y todos estos trayendo bastantes complicaciones, porque recordemos que con la alta lluvia que ha existido en la zona metropolitana de Monterrey, pues muchos de estos se tapan, es decir, se hacen invisibles y ya hemos dado un montón de este tipo de problemas a lo largo de estos últimos días de lluvia, sobre todo, además de los problemas que ocasionan normalmente. Y estamos hablando exactamente del cruce en la colonia Unidad Modelo de la calle Azcapotzalco y Sempoala, esto en el municipio de Monterrey, en donde los vecinos desesperados ya, sobre todo por los que les afecta directamente esta zanja, esta zanja que, bueno, es de profundidad unos 40 o 50 centímetros, Eric, yo estuve en la mañana y ahí en el lugar estuvimos haciendo una medición a ojo de buen cubero, ¿verdad? Y es bastante problemático lo que puede causar, sobre todo, a los automovilistas, a las personas que cruzan por aquí, que de hecho ya lo van a escuchar en la entrevista con el señor Guadalupe, ya varias han caído y, bueno, un sinfín de problemas. Pero, si te parece, vamos a escuchar de viva voz a uno de los vecinos afectados de la colonia Unidad Modelo y volvemos acá para, bueno, extender más información. Para salir de él, tiene que poner blocs o madera y quitarla y ponerla porque si llueve, pues se la va a llevar. Y ahí están los carros, aquí caen los carros, cárter, las llantas, los brazos de abajo, ahí están los rascones. Oiga, ¿y ya han reportado a las autoridades o qué es lo que hacen ustedes como vecinos con esta problema? Parece que se habían reportado y ahora que vinieron ustedes se habían reportado vaya más vecinos, porque caen muchos carros. Aquí se cayó una señora, ahora que llovió, no vio, no sabía y se cayó y se pese la rodilla. Se tapa con el agua, ¿no? Así como se tapan los baches, se tapa aquí. Por eso caen los carros, ahí están todos los rascones. Y no uno, son muchos. Porque aquí baja del paso del águila, baja el agua. Bien res, mucha agua, mucha, mucha. Oiga, entonces sí, vinieron a tapar una tubería, ¿verdad? Me comentaba, platíquenos. Cortaron los del gas, hace como seis, ocho meses, cortaron. Ahí están los cortes, metieron, rellenaron, metieron el asfalto, el chapopoque. Pero yo creo que no sirvió, aparte de que el agua baja muy recio por aquí. Ya lo escuchamos de viva voz al señor Guadalupe, desesperado, ya enojado hasta cierto punto. Recordemos, y lo vuelvo a puntualizar nada más rápido, Eric. Fue hace seis a ocho meses aproximadamente en donde los elementos de gas van, repararon la tubería y, bueno, excavaron, ¿verdad?, esta zona. Ellos rellenan, en ese momento rellenan. Decía el señor Guadalupe, ¿quién sabe? Ve tú a saber de qué material habrán rellenado porque no bastó más que varios días para que el agua, con las recientes lluvias y las lluvias que han existido en la ciudad, pues se llevara todo, todo este material y dejara al descubierto esta zanja de, ya mencionamos la profundidad bastante importante que ha traído estragos a los, repetimos, automovilistas que quieran, por ejemplo, meterse a esta cochera porque está fuera de una cochera esta zanja. Asimismo, las personas de la tercera edad o cualquier persona que con las recientes lluvias, Eric, tú, yo y cualquier persona conoce que se tapan, se hacen invisibles estas obras y, bueno, trae estragos a las personas en cuanto a caídas y, bueno, sin fin de problemáticas. Martín, ojalá que a través de este reporte en Telediario puedan resolver esta situación y eso es un ejemplo de lo que está pasando en muchos sectores del área metropolitana de Monterrey. Gracias, Martín Ocáñez.